Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mónica Paz y quería agradecerles a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión, sobre todo a la gente del Héroe que me convocó para poder moderar esta charla que vamos a tener con Fátima Leyva Bulacia y Luz Almada. Ellas son inicialmente Fátima, es militante femenina e integrante de la comunidad LGBTIQA+. Y estamos con Luz Almada, que ella es licenciada en Comunicación Social y forma parte de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, espero no haberme equivocado, de la filial Catamarca. ¿Es así? Así es, perfecto. Bien, bueno, quiero agradecerle a Sergio Vázquez y a Gustavo Nieva por invitarme a formar parte de esta charla que me parece súper interesante en un año tan especial y en un mes tan particular, porque vamos a hablar sobre la diversidad y las discusiones de género en lo audiovisual. Y decía, en este año tan importante, bueno, porque es de público conocimiento lo que nos está pasando, pero también estamos en un mes especial, porque venimos de festejar el tema de los derechos humanos, el resurgimiento de la democracia. El 8 de diciembre también estuvo recordándose el tema de la pansexualidad, que me parece tan importante en esto de la diversidad de género, y a la no violencia de género que fue el pasado 25 de noviembre. Bueno, yo sé que en el caso de Fátima, ella presentó un trabajo donde habla acerca de, como si fuera un informe para poner las cartas sobre la mesa de lo que sería la diversidad de géneros que existen. Lo estuve viendo, me parece un trabajo como súper importante, y también muy adecuado para lo que son las redes sociales, porque sintetiza lo que mucha gente al día de hoy desconoce. Por ahí no las nuevas generaciones, pero sí las generaciones que nos preceden, y que les cuesta tanto entender esto. ¿Vos nos podrías contar algo acerca de esto, Fátima? Sí, por supuesto. Primero, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la felicitación del trabajo. La verdad es que tal vez en lo que son las cuestiones técnicas del trabajo, es decir, la filmación, la grabación del audio, etcétera, etcétera, voy a aclarar que sí es un poco, por decirlo de alguna manera, básico, porque era un trabajo que lo hicimos con un celular, con el mismo auricular del celular, la edición se hizo desde el celular, entonces todo se hizo a partir de las herramientas y los recursos con los que yo estoy contando en este momento. También que se hizo en el marco de la materia de práctica de televisión, de dos, de la carrera que yo estudio, que es locución integral para radio y televisión, con el profe justamente Gustavo Nieva, y la idea era hacer un informe o un reporte o un reportaje sobre un tema que nosotros decidamos. Yo decidí este tema porque, como vos habías dicho anteriormente, soy miembro de la comunidad LGBTQ+, soy militante feminista, soy estudiante de la carrera de locución, entonces uniendo un poco todo lo que me conforma a mí como persona, decidí que era una buena idea plantear esto, y obviamente después en lo que resta de esta discusión o de esta charla podemos retomar todos los temas que nos interesen o que nos toquen, tanto como militante feminista como como miembro de la comunidad. Bien. Y vos, como futura comunicadora, ¿sentiste esta necesidad de generar este tipo de material porque crees que en el mundo audiovisual o en el mundo de las comunicaciones de nuestra provincia, sobre todo, no existe este tipo de contenido, ya sea en las redes, salvo que sea en comunidades como muy cerradas? Cerradas lo digo en el sentido de que no todos las conocen, y si no perteneces a la comunidad es como que este tipo de contenidos no se conoce. Si bien está pensado para un público muy joven o muy adulto, tal como vos decís, porque los que somos de generaciones, tal vez adolescentes, jóvenes y o los que hoy son adultos, están más interiorizados en lo que son los temas de la diversidad sexual o la identidad sexual, pero los que son muy chiquitos no lo ven todavía, los ven desde otro lugar, desde el lugar que les corresponde a su edad, y los que son muy grandes, como vos decías, también vienen traspasados por otra cultura que no ve estas... A ver, todo lo que es lo audiovisual, fijo la vista de las diversidades, pueden ser de diferentes maneras, pero siempre eran o documentales que, como vos decís, se expresaban o se difundían en medios muy específicos o haciéndole mucho foco a lo que es la diversidad. Por ejemplo, si veíamos una película donde el personaje principal era una persona homosexual, en eso rondaba toda la producción. Y estaría bueno entender que las personas que formamos parte de esta comunidad no somos los personajes principales y nuestra sexualidad no es todo lo que va en toda nuestra vida. Somos seres humanos que tenemos un montón de cosas, estudiamos, tenemos padres, tenemos madres, solemos tener hijos o no. Hay un montón de cosas. Nuestra sexualidad no es todo, no es lo que nos hace como seres humanos. Pero al mismo tiempo, en la comunidad que vivimos, en la sociedad que vivimos, llega a ser un enfoque muy importante justamente porque hace una gran diferencia es que no debería. Exacto. Eso es lo que yo quería traer de manifiesto con el tema de la diversidad. Porque siempre que hablamos de diversidad pensamos que únicamente se circunscribe a lo que es la sexualidad. Y en realidad, si hablamos de diversidad, ahí podemos empezar a hablar con Luz. Estamos hablando también de las diversidades culturales, la diversidad de etnias que existen en nuestra misma región, en nuestra misma provincia. Y ahí vemos cómo entra en juego el tema de la agricultura familiar, la agricultura campesina o la agricultura indígena, porque son distintos acervos culturales que conllevan a un mismo fin, que en realidad es la agricultura. Pero mucha gente desconoce este tipo de diversidades. Y ahí, bueno, entra en juego el trabajo que ustedes hicieron, Luz, con el tema de la Feria de Semillas. Sí, exactamente. Bueno, agradecerles la invitación, a Gustavo también, por haberme convocado. En realidad, bueno, el video que se compartió tiene que ver con, bueno, está la palabra de varias mujeres, sobre todo lo que tiene que ver con la recuperación, la conservación, el mantenimiento de las semillas nativas y criollas, que es una gran disputa de los pueblos originarios y de nuestros pueblos del interior. Pero además, el hecho de ser mujer, ¿no?, y ser mujer en el campo es aún más complejo todavía, ¿no? Las desigualdades son mucho más profundas, porque, bueno, asumen roles mucho más, tienen una carga de roles. Son productoras, son reproductoras del hogar, son las responsables de mantener la casa, alimentar a los niños. Ahora, con la pandemia, también se vio profundizada esa carga, ¿no?, en cuanto a, bueno, y se profundizó la desigualdad, se pudo visibilizar aún más la desigualdad, porque mujeres que tuvieron que hacer de maestras, que muchas de ellas tampoco han tenido educación. Entonces, y la realidad en el campo es más compleja al no tener acceso a la tierra, al no tener acceso al agua, servicios de salud, está profundizado eso, y más en las comunidades de entidades disidentes, ¿no?, que también es, hay una cuestión cultural en el interior que es mucho más profunda, no hay servicios, la violencia se ve también profundizada y naturalizada, ¿no?, los roles de las mujeres están naturalizados. Entonces, un poco, esta propuesta, pensando en, bueno, en esta participación acá, tiene que ver con, bueno, también, quién dice qué y desde dónde, ¿no?, y creo que es un aporte muy grande para la producción audiovisual en el sentido de poder reconocer esa diversidad de variables que forman parte de la realidad de las mujeres del campo, de las mujeres y de las identidades disidentes también, ¿no?, que no son reconocidas públicamente, porque es como que es una realidad muy diferente, tal vez, a la nuestra que vivimos en la ciudad, ¿no? Sí, yo creo que hay como muchas carencias, este, de por sí ya en ciudades como el norte de nuestra Argentina, se viven otro tipo de carencias que por ahí no se ven en el centro o, bueno, en la misma capital del país, bueno, son cosas que no se ven desde lo rural, ¿no?, porque nosotros, vos mencionabas el tema de la educación, de que las mamás, tuvieron que volverse maestras de sus propios niños, por esta diferencia también que hay con el tema de la conectividad y todo esto, hay como grandes carencias todavía a esta altura del siglo en cuanto a cómo puede acceder la gente a ciertas comodidades o a la conexión, y yo veía, mucha gente me preguntaba, cómo van a plantear el tema de la diversidad sexual con el tema de la agricultura familiar, y escuchándolas hablar a ustedes dos, si nos ponemos a plantear, es lo mismo, o sea, todos sufrimos carencias de ser reconocidos, ya sean por nuestra elección sexual o por el lugar donde nos tocó nacer, o por nuestra identidad en cuanto a si somos de pueblos originarios, o si somos campesinos, o si vivimos en la ciudad, y vemos que todos tenemos la misma problemática, el no tener visibilidad, y yo creo que una herramienta fundamental para estar visibles es el tema del audiovisual, y a mí me gustaría preguntarles, bueno, primero a Fátima, ¿cómo ve ella esta herramienta de lo audiovisual en cuanto a la temática que ella eligió, y en cuanto a los lugares donde ella pertenece, por ejemplo, ya sea desde siendo militante feminista, o desde la comunidad LGBTIQ+, Sí, y antes de responder a tu pregunta, a mí me gustaría agregar que, como decía hace un ratito, si no me equivoco, María Luz, ¿verdad? Sí. Sí, Luz. María Luz recién decía, sí, claro, Luz, recién hablaba sobre esto de las personas sembrando su propio alimento, teniendo su huerta, etcétera, etcétera, y todo lo que eso influye, y si vos lo ves, y todo lo que eso influye, dado la clase social a lo que estas personas pertenecen, ¿verdad? Si vos lo ves desde el lugar de la diversidad sexual, pasa algo muy parecido que es, las personas que son, por ejemplo, transexuales, no van a encontrar trabajo tan fácilmente como las personas como nosotros que somos cisgénero, es decir, que nosotros nos identificamos con el género o las, sí, el género que nos dijeron que éramos al nacer, ¿verdad? Entonces, caen, por ejemplo, en trabajos sexuales, directamente en la prostitución, que puede ser, o no, un trabajo, bueno, que ese ya es otro debate totalmente diferente, pero que todo lo que tiene que ver con trabajo digno, con trabajo en blanco, con trabajo remunerado como corresponde, con vacaciones, con gremio, con todo lo que significa los derechos de los trabajadores, se ve totalmente vulnerado, como también se pueden ver los derechos de ciertos peones del campo y que lo podemos ligar seguramente con lo que es la industria ganadera y agricultora, en este caso, bueno, que Luz, si no me equivoco, estaba viendo recién que el audiovisual que ella presentó hablaba de tinogasta particularmente y que seguramente lo podemos relacionar de mil maneras. Ahora, respondiendo ya a tu pregunta que tenía que ver con lo audiovisual, a ver, nosotros recordemos, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud hace, en los años 90, hace 30 años, declaró que la homosexualidad no era una enfermedad, es decir, que de los años 90 para acá podemos ver sí, un crecimiento en lo que es lo audiovisual desde, no documentando a ver a estos enfermos, sino otra postura y además de que un poquito antes, 10 años antes, nosotros entrábamos acá en Argentina en democracia, un poquito más atrás en dictadura, que si nosotros hablábamos de la dictadura donde ya estaba todo censurado, las personas homosexuales más aún ni hablar de hacer una producción de eso. Entonces, venimos ya de una historia particularmente en Argentina, pero que sí se puede abarcar a toda Latinoamérica, de ciertos sectores de la sociedad totalmente vulnerados y hechos de lado y excluidos. y esto no deja de lado a lo audiovisual para nada. Bien. Iruz, ¿vos cómo ves el tema de la herramienta audiovisual para poder visibilizar lo que es la problemática de lo que te compete, ¿no? De la agricultura familiar y de los pueblos originarios. Bueno, la verdad que era fundamental, por eso planteaba esto quién dice qué, ¿no? Y desde dónde, porque a veces cometemos el error, digo también como comunicadora lo digo, cometemos el error de contarlas, ¿no? De contar la realidad desde nuestra propia mirada, sin tener la posibilidad de conocer la ciencia cierta cómo funciona en este caso la ruralidad, tiene una diversidad tan grande de aspectos que forman parte de la vida cotidiana de las personas en la ruralidad que es necesario poder comprenderla desde toda esa complejidad, ¿no? Poder conocer el día a día de las mujeres en este caso, de la gran carga de trabajo que tienen, o sea, no sé, darte un ejemplo, hace algún tiempo se financió un proyecto en La Paz en una zona donde no hay agua, ¿no? Y el proyecto tiene que ver con la cosecha de agua de lluvia y cuando hablábamos con las mujeres que son las encargadas de recolectar el agua, el agua la sacaban de las represas donde también los animales toman agua, entonces ellas eran las encargadas de recolectar, de hacer todo un proceso para poder purificarla un poco más al agua para darle a sus hijos. El proyecto trajo como consecuencia además de tener un agua más sana, para consumir, una reducción en la carga horaria de trabajo es sumamente importante para las mujeres, ¿no? Creo que poder visibilizar esas realidades que no las vemos, o sea, podemos llegar a tener una idea, pero poder ver, bueno, los kilómetros que recorren las mujeres para conseguir el alimento o para comercializar el alimento o esto que implica no solamente la producción agrícola o ganadera, que muchas veces ellas son responsables de esa práctica, poder reconocer todo lo que implica y la naturalización de un montón de desigualdades que genera en el reconocimiento de su trabajo, ¿no? Las mujeres son las productoras del 50% o un poco más del alimento que consumimos, ¿no? Entonces, esa realidad, digamos, toda la carga que implica para las mujeres la vulneración de derechos y el no acceso a los espacios de decisión, porque por lo general en las organizaciones donde se toman las decisiones son hombres los que lideran las organizaciones de agricultores, en no contar con los recursos a la tierra, ¿no? Ya de por sí la ruralidad tiene un problema con la propiedad de la tierra, ¿no? Porque no hay títulos de propiedad de los campos. Pero aún más profundo es en el caso de las mujeres, cuando las mujeres se separan o terminan quedando solas, no tienen casa, no tienen tierra para producir. Entonces, es una lucha que vienen dando las organizaciones de mujeres en el campo que por suerte, digamos, va trascendiéndose, ¿no? Un poco lo que contaba la compañera, es esta cuestión de la lucha, del colectivo, del reconocimiento y la visibilización. Y en ese sentido el audiovisual es una herramienta comunicacional reinteresante para poder contarlo, ¿no? Para poder contarlo y verlo. Ellas tienen, trabajan en radios comunitarias, digamos, tienen espacios de comunicación, pero en lo audiovisual creo que no hay mucha producción que tenga en cuenta esa realidad más profunda y más compleja de lo que es ser mujer en el campo, ¿no? Bueno, y la identidad de disidentes también, que es más profundo aún porque culturalmente somos machistas y desde esa mirada no es aceptado, digamos, hay un rol para la mujer y un rol para el hombre. Y cuando no tenés esa identidad de género o esa expresión sexual, ¿qué pasa, de la discriminación, bueno, el alejamiento? Así que, bueno, un poco yo creo que el audiovisual y en ese sentido la intención es dar un aporte, ¿no? A mirar un poquito más sobre la realidad rural y de las mujeres. bien. Con respecto a esto yo traigo a colación a lo que se habló en la charla anterior acá del Héroe, donde estaban los profesores del ISAC y estaban los profesores del ISAC de La Rioja que estaban hablando acerca de los contenidos. Y yo pienso, ¿no?, escuchándolas hablar a ustedes dos acerca de las realidades que viven cada una en sus trabajos o, bueno, en la parte donde son miembros de distintas comunidades. Yo decía, ¿qué importante sería poder lograr como una conexión, un feedback entre las nuevas carreras porque relativamente son nuevas las carreras tanto de productor como de director en el ISAC en Catamarca o como la de locución y poder generar contenidos desde ese lugar y que sea un feedback tanto de poder tener material nuevo, nuevos contenidos y que sirvan de difusión en las áreas donde ustedes se desarrollan? Sería, a mí me parece como súper importante de generar material educativo porque, convengamos que cuando uno habla de audiovisual siempre piensa que el audiovisual, bueno, en festivales como El Héroe piensan que únicamente es ficción y entretenimiento y en realidad se hace contenido por ahí no tanto pero estaría bueno volcarnos a hacer más contenido educativo y para conocer estas distintas realidades que tenemos en nuestra propia provincia que siempre pensamos que, bueno, los problemas ya sea de identidad de género o los problemas del no reconocimiento de las mujeres en ciertas áreas uno lo ve como que siempre está afuera y en realidad lo vivimos en nuestra propia casa al lado de nuestra casa en el vecino y hasta en nuestros mismos lugares donde trabajamos o donde estudiamos todavía cuesta que se entiendan este tipo de problemáticas y yo digo qué importante es la herramienta de audiovisual para poder comunicar y yo te quería preguntar a vos Fátima si tenés pensado seguir incursionando en este tipo de material que vos me dijiste bueno, era un trabajo práctico y nos contaste cuáles fueron todos tus problemas técnicos que tuviste pero que en realidad a mí me parece como súper valioso porque hoy por hoy lo que interesa más es el contenido más allá de que no vamos a descuidar la técnica pero yo siento como que hoy por hoy la sociedad está muy carente de contenidos veo que todo el mundo se desespera por utilizar no sé las mejores herramientas audiovisuales tener el mejor sonido que por supuesto se pide un criterio estético pero en realidad siento que estamos como carentes de contenidos y bueno a Fátima le quería preguntar si tenía pensado ahondar en esta temática para futuros trabajos o para aportar ya sea desde tu lugar como militante o como miembro de la comunidad LGBT Sí, particularmente es una pregunta muy puntual porque mi idea mi proyecto de carrera mi carrera profesional es terminar la carrera de locución y comenzar la carrera de producción porque me di cuenta justamente en estos trabajos prácticos que me encanta la producción por otro lado el profe Gustavo Nieva él nos decía incursionen en YouTube suban videos entonces este año me interesé mucho en empezar a producir contenido para YouTube y para Instagram en paralelo y la verdad es que no solo que me gustó mucho la idea sino que no es muy a ver algo que siempre nos dice el profe es la televisión tradicional como nosotros la conocemos tiene una tangente una vertiente que está ligada hoy en día a lo que es el internet al stream al contenido en las redes sociales al contenido en YouTube entonces ustedes pueden aprovechar mucho más su título que supongo que lo mismo le dirá a los chicos de producción chicos y chicas podemos aprovechar nuestro título de en mi caso locución haciendo contenido para las redes sociales para internet para todo lo que es el mundo de la internet y es algo hermoso porque aprovechamos todos los aparatos tecnológicos de los que vos hablabas y le sacamos el mayor provecho tanto los micrófonos los celulares en el caso de que uno pueda llegar a tener o no una computadora los programas que existen y las aplicaciones para cada uno de estas herramientas o de estos medios y es muy importante saber utilizarlo porque si no vos justamente traías a colación la charla anterior y se hablaba mucho de bueno la charla anterior y la anterior también de bueno pero ahora con la pandemia nos vemos muy limitados no se puede hacer esto no se puede hacer lo otro etcétera etcétera pero también tienen que ver con una cuestión de versatilidad en el profesional de saber aprovechar las herramientas que tienen y no esto de bueno necesito un montón de herramientas para hacer lo que quiero hacer porque si el contenido es eficiente es bueno se lo va a poder acomodar a otro tipo de de plano o o de plataforma por ejemplo nosotros hicimos ahora un contenido audiovisual el mismo contenido audiovisual lo podemos transformar en un contenido para Spotify en un formato podcast el mismo contenido lo podemos extender y agregarle más contenido agregarle una historia una narrativa etcétera etcétera y hacerlo un cortometraje el mismo contenido lo podemos transformar es decir si el contenido es bueno y es de calidad nosotros podemos transformarlo y utilizar las herramientas que tenemos hoy en día siempre y cuando nosotros tengamos la versatilidad para hacerlo bien y en tu caso Luz ustedes tienen planteado o pensado algún proyecto de incursionar más con la temática audiovisual bueno justo Fátima habló del tema de los podcasts que también están como muy en boga hoy en día es una herramienta como muy muy potable para poder comunicar y llegar a mayor audiencia también pensaba en esto de los casos de lugares rurales donde por ahí se hace un poco más difícil el tema de lo audiovisual por el tema de la conectividad y tal vez un podcast es mucho más más fácil que tengan acceso ya sea llevándolo y bueno pudiendo escuchar ¿tienen pensado algo de esto desde la secretaría? Mira desde la secretaría ay perdón no sé por qué me estoy diciendo desde la secretaría se viene trabajando bueno en esta nueva gestión muy fuertemente bueno en todo lo que tiene que ver con redes sociales y con propuestas en este caso de las mujeres propuestas de políticas públicas vinculadas al sector ya hace hace unos meses atrás fue el día de la mujer rural y para ese momento se hicieron espacios de debate donde participaron mujeres líderes de movimientos de grupos de organizaciones se tomó la palabra de algunas otras mujeres que no tenían esa posibilidad a través de los equipos técnicos nosotros somos dependemos del Ministerio de Agricultura de la Nación de Agricultura de Pesca y tenemos dependencias en todas las provincias y en todos los departamentos o en gran parte de ellos con equipos técnicos y el objetivo sí es seguir generando productos comunicacionales que den visibilidad al sector a la agricultura familiar campesina indígena en general y particularmente a las mujeres realmente demandaría también un trabajo de acompañamiento y de capacitación información para que las mujeres puedan utilizar todos los recursos que pueden llegar a tener un teléfono celular de hecho la limitación del internet y de las comunicaciones en general hay localidades y comunidades donde tienen que dejar el celular en la tranquera o subir a un cerro para poder tener que un mensaje les llegue pero bueno más allá de las limitaciones que se pueden tener sí se está trabajando en toda una propuesta comunicacional que pueda acercar y visibilizar y dar voz o habilitar la posibilidad de que se escuchen las voces de los productores de las agricultoras familiares la realidad rural las demandas porque bueno nosotros somos un organismo dentro de un gran escenario del gobierno que es nacional entonces nosotros aportamos a lo que es la agricultura pero hay otros hay otros organismos que tienen que hacer sus intervenciones y ahí es donde está la lucha de los grupos de las organizaciones de la agricultura familiar la educación el acceso al transporte la comunicación el acceso al agua la vivienda la tierra la equidad de género entonces un poco la propuesta que se está trabajando es empezar a generar que esos canales de comunicación que a nivel central y a nivel capital podemos tener trascienda y llegue a los sectores y que pueda ser una herramienta que ellos también utilicen actualmente lo que más se maneja es la radio que bueno históricamente ha sido una herramienta bueno de difusión y de visibilización de muchos sectores que no tienen otro tipo de accesos pero bueno es la intención de que eso se conozca así que esperemos bueno dentro de las posibilidades poder brindar esas herramientas a los productores y a los agricultores familiares y campesinos buenísimo y vos nos podés contar si hay algún está subido en alguna plataforma el trabajo que ustedes hicieron para que todos podamos verlos porque bueno sabemos que en esta época de pandemia está como complicado poder asistir a ciertos lugares pero queríamos saber si está subido en alguna plataforma para que todos podamos tener acceso y ver este material completo este video bueno es viejito creo que no sé si lo dije pero es viejito es del 2012 es viejito pero toca temáticas que son muy actuales a partir de ahora de esta nueva conformación del nuevo equipo que forma parte de la agricultura familiar y que está en comunicación se está compilando toda la información que está que existe que se ha hecho así que bueno en ese sentido en cualquier momento se va a dar a conocer lamentablemente no ha sido muy difundido en su momento esto que decías vos bueno en algunos sectores se vio y eso y los que más estamos involucrados en la problemática de la semilla porque bueno además este video habla de la soberanía alimentaria que es el derecho de los pueblos a elegir cómo producir qué producir qué alimento llevar a las mesas y que va en contraposición con una gran política o una gran propuesta ideológica productiva neoliberal que tiene que ver con la agroindustria entonces de las grandes empresas ¿no? que nos dicen qué comer dónde comer cómo comer y todo entonces bueno también es parte de la lucha de la agricultura familiar poder sostener la producción y mantener y generar las propias semillas con libre disposición porque también hubo un intento de la aprobación de una ley de semillas que restringe y que genera un patentamiento de las semillas lo cual no permite esa soberanía alimentaria entonces este digamos en parte este video por más que tenga varios años ya de haberse realizado tiene una exigencia muy grande entonces bueno en cuanto estén subidos en la plataforma que se está armando con todo el material que dispone la secretaría lo estaremos compartiendo también con el equipo del festival bien igualmente a ustedes los pueden encontrar a través de facebook como secretaría de agricultura familiar y campesina e indígena ¿no? exactamente por facebook bueno la oficina está en maipú 160 ahora estamos bueno retomando las actividades pero bueno en cada uno de los territorios hay equipos técnicos que están trabajando están formulando proyectos ahora bueno este proyecto en nuestras manos es un plan integral de contención para las mujeres donde las mujeres pueden acceder a herramientas insumos y maquinaria y en algunos casos que tienen título de propiedad de infraestructura es para ellas ¿no? por lo general siempre quedan como fuera y no son las que manejan las herramientas y los insumos en este caso es para ellas y bueno el objetivo es empezar a resarcir ¿no? esa deuda pendiente con los sectores este más vulnerados de la pobreza del campo ¿no? así que bueno exacto y sobre todo volver a valorar lo que es el acervo cultural de los pueblos originarios y dentro de ese acervo el tema de la cultura de alimentación y como decías vos o sea volver a los saberes ancestrales a una alimentación más sana y que es adecuada para el lugar donde nosotros vivimos ¿no? así que bueno muchas gracias Luz por compartir esto y ahora bueno sigo con con Fátima que me cuente a dónde podemos ver el material que bueno que vos produjiste y del que estábamos charlando y si hay otro tipo de material también que me parece como súper útil e interesante hasta para aquellos chicos que por ahí están en dudas y no saben tienen dudas y quieren acercarse conocer un poco más sí nosotros como estudiantes tenemos varias opciones para presentarles los trabajos a los docentes una es por ejemplo subirlo al drive y pasarle el link pasárselo directamente al what o sea los profes tienen eso dentro de la carrera que yo estudio es una carrera maravillosa con profesores maravillosos y tengo que decirlo que son muy buenos que siempre nos dan estas oportunidades para expresar lo que sentimos sin estarnos censurando o marcándonos la cancha más allá de que si nos marcan desde lo técnico que tiene que ver ya con el contenido de la materia o de la carrera que es lo que venían hablando en la discusión anterior en la charla anterior pero particularmente yo tomé la decisión de subirlos a YouTube entonces tengo un canal de YouTube que sale como Fafa Touze con S Fafa Touze en donde pueden encontrar no solo estos estos trabajos sino también los trabajos de otras materias porque como te digo la carrera es hermosa y por ejemplo en la materia de Historia 2 tuvimos que hacer un trabajo sobre la dictadura en contraposición o en dicotomía con la democracia en la materia de literatura pudimos hacer del tema que nosotros queríamos también que eso es lindo porque los profes dicen bueno apliquen todos los conocimientos que tienen y que nosotros les dimos en el tema que ustedes quieran y yo elegí lo que es la poética o la narrativa poética en las redes sociales particularmente en Instagram que también está subido a la plataforma y si no está o sea está subido por ahí está oculto pero ya mismo en lo que cortemos este stream lo pongo público para que lo vea todo el mundo en el mismo canal hay un montón de otros videos que yo subo hablando de la facultad de la universidad de la carrera de cómo nosotros estamos aprendiendo a hacer doblaje y cosas así que es muy interesante y que también insto a que conozcan más de lo que tiene que ver todo lo que es la producción de los chicos de los alumnos de producción y de los alumnos de locución entre las muchas otras carreras que hay dentro del ISAC porque se puede encontrar muy buen contenido sí puede faltar la técnica pero justamente para lo que vamos a la carrera para aprender sobre esas cuestiones pero el contenido es muy sano es muy inocente no está con todos los filtros que sí puede tener ya un profesional grande que se pone trabas viste de no eso no lo puedo hacer porque ya vi que lo hizo tal otro o no eso no lo voy a hacer porque ya lo hicieron en Buenos Aires o no eso no lo voy a hacer porque no me dan las herramientas lo que tienen los alumnos o los que recién comenzábamos los principiantes esta inocencia de no saber mucho de ser medios medios bastante ignorantes entonces tirarnos de cabeza a hacer un montón de cosas que pueden o no estar buenas pero que los insto a que busquen a que encuentren y que consuman un poco más de eso porque hay muchas miradas muy especiales muy particulares y muy interesantes para conocer bien bueno me sumo a tu invitación Fátima para que visiten las producciones de los alumnos de las carreras ya sea de productor y director para radio y televisión y de locutor integral para radio y televisión que como dice Fátima por suerte tenemos una gran variedad de contenidos y también sumo a los alumnos que están escuchando esto o futuros alumnos que se sumen a temáticas como la de Luz con el tema de la feria de semillas y la agricultura familiar que me parece que son temas como súper importantes y como decías Luz por ahí el video vos decís que es viejo pero es un tema una temática que está en vigencia y que sigue siendo importante y creo que cada vez más porque cada vez se nos van agotando más los recursos en este mundo entonces como súper importante así que bueno nada más que agradecerle a Fátima a Luz por haber tenido esta pequeña charla dentro del marco del Festival del Héroe que ya va por su edición decimocuarta vaya que se ha crecido así que bueno agradecerles y bueno vamos a cerrar con un podcast que los chicos del Héroe me permitieron compartirlos con ustedes y que habla sobre esto sobre la diversidad y la mirada que tenemos sobre el otro así que bueno mi nombre es Mónica Paz y quiero agradecerles Fátima nuevamente y a Luz y bueno a la gente del Héroe por haberme permitido participar y estar acá haciendo tal vez el trabajo de moderadora pero la verdad que fue muy enriquecedor y me encantó charlar con ustedes Rever un fenómeno sonoro que permanece bienvenidos a este podcast en épocas de pandemia mi nombre es Mónica Paz y yo soy Carlos Sequeira el propósito de este audio principalmente es matar el encierro y de paso prestar atención a cosas mundanas que en la rutina diaria pasan desapercibidas creemos que no sirve de nada acumular conocimiento si no se comparte y de paso activamos neuronas que en nuestro caso se duermen fácilmente la bitácora de hoy se llama capítulo 4 el otro el otro superado el cimbronazo me percaté que lo menos que hice fue llevar la cuenta de la cuarentena cuando la vida se vuelve efímera no queda otra que agradecer por despertar un nuevo día todo hasta ayer parecía como en suspenso desayunamos almorzamos merendamos y cenamos las noticias de esta nueva enfermedad que ya lleva poco más de 6 meses en el mundo bueno para algunos un poco más otros menos y un cierto grupo cree que es todo una puesta en escena de políticas poderosas tratando de dominar a la humanidad lo único seguro es que sea cual sea el plan se está cobrando muchas vidas los días en terapia intensiva fueron eternos y reflexivos sí me enfermé de gravedad y me sucedió algo extraño por inusual que parezca más que en mí empecé a pensar en el otro así a secas sin género ocupación ni edad simplemente el otro obviamente quería que todo fuera un sueño y despertar en mi cama en mi casa con mis afectos pero ahí estaba yo conectada monitoreada oxigenada toda expuesta y rodeada por otros no sé si fue un mecanismo de defensa pero el dolor se mantuvo entre paréntesis mi voluntad era necesaria pero mi existencia dependía sí de otros en escritos filosóficos las ideas son coincidentes el otro es el que no tiene ningún contacto conmigo es todo lo que no soy es todo lo que me excede la noción de otredad forma también parte integral de la comprensión de una persona Hegel en la famosa parábola de la dialéctica del amo y el esclavo fue de los primeros en introducir la idea del otro como parte del autoconocimiento en cuanto a la idea del otro en los estudios de género Simón de Beauvoir alteró la noción hegeliana del otro para utilizarla en su propia descripción de la dominación masculina en la cultura en su opinión en las relaciones entre hombres y mujeres estas últimas se sitúan en la posición del otro por supuesto mi contexto no era la de un pensador intelectual una tarde de invierno soleada café mediante era la de un número más de cama de historia clínica que requería pericia médica y asistencia y ahí estaban los médicos poniendo en práctica sus estudios sobre la vida las enfermedades y la muerte la responsabilidad del acierto el poder y la agonía de decidir pero más allá de esa figura casi omnipotente está su complemento el auxilio de una enfermera el otro quien centra su atención en conocimientos que le son delegados la palabra enfermería tiene su origen en el latín que significa firme sólido estable resistente fuerte todo lo que cada uno necesitaba y no podía se dice que para poder comprender al otro para convivir debemos hacer uso de la tolerancia y la hospitalidad que curiosamente es la palabra que le da origen a hospital y la hospitalidad requiere relacionarse proyectarnos sobre el otro las cosas y las personas dejan de ser lo que son y pasan a ser como somos nosotros ya en la comodidad de mi hogar caigo en la cuenta que era así todos en esa terapia recibimos atención y cuidado pero de una manera casi inconsciente algunos éramos llamados con adjetivos cálidos de parentescos de trato amoroso y aquellos que reclamaban desde su cama con aires de superioridad como de la relación hegeliana amo y esclavo solo fueron apellidos a secas o cual mesa de un bar el de la ocho realmente podemos separarnos del resto de una manera tan tajante más allá de las diferencias que nos hacen únicos el otro soy yo y no sabemos que nos depara el destino no sabemos en qué momento nos tocará depender del otro así como en este país se aplaude en cuanto a red social y noticioso al que lucha contra el virus cuando los dispositivos se apagan se pegan carteles en ascensores y se los amedrenta hay muchos otros tolerar es soportar al otro y esa palabra que otrora tuvo una connotación negativa hoy se considera un valor y casi una virtud si hay algo que me marcó es que entendí que el otro es porque yo soy este fue nuestro podcast esperamos ser de vuestro agrado y si no seguiremos siendo solo Carlos Sequeira y Mónica Paz en formato podcast si te gusta lo que hacemos podés conocernos más a través de nuestras redes buscanos como arroba Mónica Paz o arroba Carlos Sequeira Gays, bisexuales, trans, asexuales queer bueno estas son algunas de todas las personas que forman parte de la comunidad LGBTQ+. ¿Pero qué significa realmente integrar la diversidad? Mi nombre es Fátima y en el micro de hoy hablaremos sobre la diversidad sexual No es un secreto que ser gay era un motivo suficiente para que te consideren enfermo ¿No lo sabías? La Organización Mundial de la Salud dejó de creer que la homosexualidad era una enfermedad recién en los años 80 es decir hace solo 30 años luego de esto se ganaron más y más derechos en 29 países del mundo es legal el casamiento entre dos personas del mismo género y Argentina es uno de estos países pero no todo es color de rosa lamentablemente la homofobia es decir el odio hacia las personas homosexuales existe esto significa violencia discriminación falta de derechos y un montón de atrocidades más muchas personas corren el riesgo de perder su vida solo por ser diferentes pero a pesar de tan oscuro pronóstico se lucha cada día para que esta realidad cambie y cada vez sean más las personas que pierdan el miedo a ser quien realmente son para esto entrevistamos a Florencia Leiva y esto fue lo que nos dijo ¿nos podrías decir cuál es tu orientación sexual? sí yo me considero lesbiana ¿cómo vivís vos ser parte de la diversidad? yo consigo la diversidad como un espacio en donde las personas con distintas orientaciones sexuales pueden sentirse apoyadas acompañadas y muy queridas ¿qué le dirías a alguien que por uno u otro motivo no puede expresar su verdadera sexualidad? le diría principalmente que no está solo que muchas personas al igual que él o ella pasaron por lo mismo y que hay un montón de personas fuera de su entorno fuera de su casa fuera de sus vínculos que sienten de la misma manera y que los pueden llegar a entender principalmente eso que no están solos muchísimas gracias no, de nada todavía falta mucho por hacer y muchos mitos por derribar lo importante es que sin importar a quién ames o con quién te relaciones todos todas y todes podamos vivir en paz te dejo con tres personas que nos mandaron lo que significa para ellos ser parte de esta comunidad la sexualidad me permitió darme cuenta de que no estaba rota que no había nada malo en mí y que no debería forzarme a cambiar el amor se puede demostrar de muchas formas ser bisexual para mí es encontrarme con mis libertades dar muchas explicaciones empatizar con los sentimientos de los demás y luchar codo a codo contra quienes nos quieran reprimir desde niñes nos criamos pensando que no somos parte de la sociedad por quienes somos así que ser parte de la comunidad LGBTIQ+, es sentirse parte de la sociedad sentirse incluido espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias. 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 La Secretaría de Agricultura Familiar, el Ministerio de Desarrollo de la Provincia, la gente de Proberta, de INTA, le agradecemos porque gracias a ellos hemos podido organizar esta feria. Ellos no han colaborado. Estoy representando a la delegación que viene del departamento de Belén. Yo vengo de Las Termas de Villavino, soy productor, artesano. Me llamo Benito Chávez, productor de Condor Guasi. Recorrimos casi 400 kilómetros para llegar aquí. Venimos la primera vez. Yo represento a Antofagasta de la Sierra, los nacimientos y el peñón. Yo soy de Comán y representamos a la subsecretaría de la familia. Vengo de Tilo Gasta, primera vez que vengo, pero veo que es algo muy hermoso. Es un gusto estar acá representando a todo el departamento de Tilo Gasta, norte, sur. Pertenecemos al centro vecinal Costa Lleyes, un centro vecinal organizado por la subsecretaría de Agricultura Familiar. Somos de Fiammaná y queremos felicitarlo a la gente que lucha, que esto que estamos viendo acá cuesta mucho esfuerzo. Venimos representando a distintas organizaciones del departamento de Santa María. Son 11 organizaciones que vinieron en representación del departamento de Santa María. Vengo desde Andagalá. Representamos a una organización que componen por esta delegación. Escuela Agrotécnica de Huaco, centro vecinal Señor del Milagro Amaná, productoros de Villaville, Potrero y Maggi, grupo de manos solidarias de Cholla. Nosotros estamos acá representando a lo que es capital de la provincia de Catamarca, Valle Central, y han venido en esta oportunidad seis organizaciones. Yo vengo de Fiammaná, estoy con mi señora, unos nietos, y somos autos convocados que estamos luchando contra la minería, contra el pulpo que, digamos así, a las empresas que nos están atacando. Yo estoy con el grupo de Chukisaca, nos invitamos a que pasen a ver el stand ahí de aquel pueblo. Ayer pasé por Guadalupe, todo era una hermosura, moví al cóndor cueleando y al zorro haciendo costura. Dios Sol, Dios Agua, que cae del cielo gris al alma. Viento que arrastra, voces que no se quieren ir. Río que se llevó, sangre, barro y paja por sueños. Dios Sol, Dios Lágrimas, un horizonte en cruz, en jamás. Río que se llevó, sangre, barro y paja por sueños. Dios Luz, Dios Luna, un campo de estrellas, altura. Rosa de estos vientos en América inmolada. Ruta del collar, rabia de siglos en marcha. Dios Paz, Dios Guerra, le dan sepultura en tierra. Van reclamándole una primavera por nacer. Muerte y salvación por el camino del ángel. Quinta la chacarera, bailada en patio de tierra. Debajo de una enramada con techo de caña hueca. Que linda la chacarera, bailada en patio de tierra. Yo soy de aquí, de Medanitos. Hoy por hoy me siento muy orgullosa de estar en la décima feria y primera provincial. Me siento contento porque ha venido mucha gente, hemos podido realizar esta feria y no pensaba que podía llegar tanta gente. Gente que no es de las organizaciones, sino de la gente del pueblo, gente que también le gusta el cultivo de la tierra. Cuando hace 10 años hemos comenzado a hacer los primeros años una rifa para solventar los gastos, aparte de que nos ayudaba BP. La feria de semillas es un costo porque en las recorridas que tenemos que hacer al norte, tenemos que pensar en gasto de comida, en el combustible del vehículo. Y hemos enfrentado varios años solos. Nosotros hemos comenzado a caminar solos. Hace 5 años que estoy participando. El primer año he venido, me he entusiasmado de llevar las semillas, comprando, cambiando. Y al segundo año ya empecé a multiplicar las semillas, el traigo. Y la gente cuando vengo ya me preguntan, ya me esperan, dicen que traigo, que multiplican muchas semillas ellos. El segundo año traigo, ya me esperan, dicen que las semillas son muy buenas, cosechamos, tenemos. Y entonces yo me entusiasmo de hacer engrandecer las semillas, no solo para mí, sino para todos los que estamos en la feria, que vienen a distintos lugares, o la gente que viene. La expectativa de nosotros es que esta feria de semillas sea mucho más grande, que llegue a todas aquellas personas que la sientan que es de suma necesidad rescatar todas las semillas nativas de nuestros antepasados. Porque eso ya se está perdiendo. Y también nosotros, un poco era de incorporar a la juventud, por eso nosotros invitamos a todas las escuelas para que se sumen a la feria, para que los chicos se vayan haciendo a esto de la feria. Con la ayuda de mis hijos trabajo, porque ellos me ayudan a tequillar, las bolsitas, prepararlas, poner sus nombres, poner los carteles, ellos se dedican. Más ánimo me da sembrar y cosechar y trabajar en la tierra. Hace dos años que comencé yo en el intercambio, digamos, hacer un intercambio, porque yo no sabía lo que era hacer un intercambio. Todo lo hacía mi hijo. Yo me dedicaba a las tareas que había que hacer durante la feria y él era el que dedicaba todo al intercambio. Tengo el apoyo de mi hijo y todo. Todas esas verduras que cosechamos son sanas y sabemos que nosotros cosechamos para consumo y trabajo tranquilo, contenta. Semillas he intercambiado algunas especies que me parecieron interesantes como para sembrarlas aquí también. Hoy la feria de semillas es una semilla gigantesca, porque empezó de una semilla bien chiquitita y se va multiplicando y hoy es más grande. Hoy por hoy yo me siento muy orgullosa de estar aquí. Yo estoy conforme con lo que pudimos hacer porque creo que lo hicimos bien. Las semillas es una ayuda, es una vida sana. Toda persona que le gusta la tierra, que le gusta sembrar, cosechar, las semillas es importante. Para mí la semilla es vida, alegría, es el alimento de nuestros hijos. Este es un triunfo, madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra, rompió el silencio. Este es un triunfo, padre de la alegría, de tu sueño en semilla. Sube la vida, sube la vida, sube la vida arriba, hasta la espiga, que si la tierra es fúrtil, la tierra es mía. A donde nace la alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada. Gracias. 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 Gracias.